es un clásico si yo digo girar a la derecha hay alguien que dice a la derecha porque para él es su derecha entonces, no sabemos por qué pero es que eso es un clásico son cosas sencillas esta debes dar si ya habéis fallado no te digo una farga porque también nos vamos el nombre que digo es el que dice entonces si digo par ¿quién tiene que pillar a farga? bien cuando digo par también puedo decir otra cosa pero vamos a ver empieza a grabar hay que ver la ganas que tenéis de salir corriendo cuando yo diga impar impar no se puede levantar no se puede levantar no se puede levantar que no se puede levantar que no se puede levantar que no se puede levantar una de las normas no se puede coger hasta que no estemos de 10 ¿vale? no se puede coger hasta que no estemos de 10 ¿vale? ahora vamos a ponerle una pequeña modificación al juego porque además de decir par o impar pues vamos a poder decir por ejemplo un número si el número es par es lo mismo si el número es impar ¿de acuerdo? por ejemplo yo digo cuatro 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 En función, entonces, y en función de cuántas veces, en función de cuántas veces vayamos ganando y perdiendo, quiero que lo contéis ahora. Por ejemplo, Gustavo, ¿quién ha ganado de vosotros? ¿Cuántos? ¿Y tú? ¿Vale? Eso es lo que quiero que vayáis contando. ¿Cuántas veces vais a ganar? ¿De acuerdo? Entre vosotros. Porque ahora, yo que sé, toca, por ejemplo, decir... ¡Uno! ¿Y esto? ¿A ocho lo mantiene? ¡Bien! No pasa nada. No, pasa nada pasa nada. Eso ya me da cuenta. Ahora lo vamos a complicar un poco. Lo vamos a complicar un poco. Estamos en la fase cero del juego. Y entonces, pues, bueno, no vamos a complicarlo mucho. Podemos, por ejemplo, una señal, que sea una palmada. Vamos a ver si lo tengo escrito para que no se me olvide. Si hacemos una palmada, la vamos a hacer, vamos a hacerlo... Si hago una palmada, paro. Y si silbo, es impar. ¿De acuerdo? O sea, si yo silbo... Si yo silbo, impar. Si doy una palmada, paro. ¿De acuerdo? ¡Sí! Eso ya quiero fotos, pichis. Si estaba de mal... Algunos han engañado la palmada, ¿eh? Algunos han engañado la palmada, ¿eh? Sí, lo que estaba en mi lado de mal. Bien. ¿Cuántas veces... En cada pareja, quién de los dos ha ganado? Levantad la mano. Ahora mismo, contabilizáis entre vosotros cuántas veces habéis ganado y perdido y uno tiene que ganar de los dos. ¿Quién? En cada pareja, uno ha ganado y otro ha perdido. Ahora. Y un poquito más. Calma. ¿Tres Scene 2. ¿Está cortado? No, no, no. Gracias.